Buenas noches a todo el mundo Buenas noches a todo el mundo No siento pena Tengo que salir a esperar Siempre con mi cara overnight Estoy mandando me las penas Sometimes I wanna kill you Sometimes you wanna kill me Sometimes you wanna kill somebody Quiero follar contigo Solo contigo Has sido un año solido Fue conmigo No 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 No